Señora Presidenta, buenas tardes compañeras y compañeros senadores. Bueno, pues mi intervención es a favor del dictamen, el cual aprueba la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 16. Con mis pies descalzos he recorrido el camino de los ancestros, donde las abuelas caminaron con pasos firmes y contundentes, bajo el sol de muchas primaveras para no morir. Aquí estoy con mi tenate de palabra, con un canto a su historia y a su memoria. Las palabras son fuerza, valor, camino y van tejiendo nuestro ser, palabras que construyen mundos. Construir mundos a través de las palabras, como dice Celerina Patricia, narradora, promotora cultural y poeta en lengua mixteca y española. A través de esta imagen quisiera destacar la importancia del perfeccionamiento del andamiaje normativo e institucional orientado a la función de revitalizar, fortalecer y desarrollar las lenguas indígenas nacionales. Revirtiendo la tendencia que prevaleció en el pasado hacia su desaparición. En el marco de una política pública que asume y respeta la naturaleza multicultural y multilingüe de la nación mexicana y contribuye a la construcción de una sociedad equitativa, incluyente, plural y que procura el diálogo entre culturas. Me pronuncio a favor de esta reforma con la que se actualiza la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas para señalar correctamente la integración del Consejo Nacional del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, INAL, que incluye a representantes de dependencias federales, instituciones de educación superior y miembros de la academia y la sociedad civil. Y adicionar el estatuto orgánico de ese instituto. Y elaborar y mantener actualizado el catálogo de lenguas indígenas, instrumento fundamental para las políticas públicas. Este cambio de la nominación del hoy Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, creado en diciembre del 2018 en sustitución de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, es necesario para la correcta referencia de la institución. Con la aprobación de esta reforma, el Consejo Nacional del INALI contará con el sustento normativo para la participación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, que es la autoridad del gobierno federal responsable de los asuntos relacionados con los pueblos indígenas y afromexicanos, así como su desarrollo integral y sostenible y el fortalecimiento de sus culturas e identidades. De conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los instrumentos jurídicos internacionales de los que el país es parte. El dictamen de hoy es puesto a nuestra consideración, además de asegurar la debida integración, el máximo órgano directivo del INALI, como estaba concebida antes de la creación del INPI. También es relevante porque nos habla de la importante labor que tienen las y los legisladores de detectar y solventar aquellos vacíos y otras imperfecciones normativas que se van generando durante los incesantes procesos de cambio y actualización legislativa. Falencias que se van detectando después de la implementación de la norma, situación que, de no atenderse, puede afectar la operación de la institucionalidad y la garantía de los derechos de la población. Reconozco la oportunidad y pertinencia de la senadora Noyola hubiera detectado y propuesto un remedio a la imperfección normativa que hoy se busca corregir y que nos sirve de ejemplo para hacer lo propio cuando encontremos situaciones análogas respecto al entramado que compone nuestro marco jurídico nacional. Y por estas razones es que mi voto será a favor del dictamen propuesto por la Comisión de Asuntos Indígenas, que por cierto, espero que pronto podamos aprobar también la reforma que propusieron las senadoras CARP y GALVES para que se denomine también de asuntos afromexicanos. Es cuanto.